Resulta que si usted creía que solo la ex candidata a vicepresidenta de Jan Topic se había retirado y se había quedado ya calladita, usted está muy equivocado. El chamuyo continúa. Porque Michelle Calvache, ex candidata a la vicepresidencia con Jan Topic, que ya ninguno es candidato ahora, vio una entrevista a Carlos Vera. Y soltó. Tremenda bomba política, oiga. Entonces ella dice por qué es que se retiró y por qué puso su renuncia, porque dijo no quiero saber más de candidatura en Suma 23. Ella dice que le dijeron, ven acá, tú quieres seguir, tienes que hablar mal de este, hablar mal de la calle, tienes que atacarse. Y ella dijo, no, pues, escuchemos. Por mis características personales. ¿Qué son? Que son que yo no me iba a prestar simplemente para atacar a un candidato presidencial en favor de una candidata presidencial. Eso es todo. Que lastimosamente la campaña y la estructura, como estaba creada, era para atacar a cierto candidato que privaba las listas para favorecer a otra candidata. Y saben perfectamente que Michelle Calvache no se cuesta por sus juegos. ¿Y por qué no estaba usted dispuesta a atacar a ese candidato? Simplemente porque hay una candidatura, la candidatura a la presidencia debe ser propositiva, en donde vendas tus propuestas, no atacando. ¿Y cuando usted propuso eso que le dijeron, ahora tú eres la estratega y no, António Sola, ya te crees también estratega política? Más o menos. Más o menos así fue. No se guardó nada. Ay, ay, ay. Atacar a uno para favorecer a otra. Entonces, ¿cuál es su propósito de la campaña? Para que vea. Más o menos así fue.